Bueno, ¿cómo era esto? Allí hicimos las proyecciones geométricas, ¿no? No, no, la geométrica. Y la geométrica. Y estuvimos a sacar más la geométrica. Y dijimos que la geométrica era la que se iba multiplicando por un número. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16. O dividiendo. O dividiendo también. O dividir es multiplicar por un medio, por ejemplo. Multiplicar por un medio es dividir entre dos. Y la tienda va mirando tu... Pero para mí multiplicar y dividir es lo mismo. Así que yo digo multiplicar. Y el problema que decidí que te iban a poner... Era que, teniendo el término de nera, no tenéis ni R ni A1. ¿Vale? ¿Te pueden dar, por ejemplo, elevado a 4 menos 1? ¿Qué división es? ¿Qué división? No, no me confundo con la rinmética. Ya aquí ya puedo sacar la R del tirón. R sería raíz cúbica de 8, que es 2. ¿Está entera de este? ¿Quién es 2? Vamos a ver. Que te quedo del 0. Pero del 24 igual a... Eso es... A4 es... 24 es como si fuera A4. Sí, claro. Es que yo lo que he hecho aquí es... A4 igual a A1 por R elevado a 3. Eso casi me entero mejor. ¿Eh? Casi me entero mejor. Y luego sustituí a 4 es 24, A1 es 3 y R elevado a 3. Y de aquí despejo. Ah, vale. Ahora lo copio. Te explico el otro.